Bueno, mi nombre es Alfredo Chávez, soy diputado local por el distrito 15 de la ciudad de Chihuahua y muy contento de estar aquí. Pues bueno, yo soy de aquí de Chihuahua, nací en Chihuahua capital el 15 de noviembre del 83, que por cierto nací en gobierno panista y acababa de tomar protesta Luis H. Álvarez, entonces pues estábamos destinados a ser parte del pan, sí, con la estrella del pan. Y bueno, pues fíjate que mis orígenes son, si bien nací aquí en Chihuahua, viví siete años en la sierra, de donde es mi mamá y bueno, ya a los siete años me vine a la primaria aquí de Chihuahua y bueno, pues ya desde la primaria, desde el 90 o 89 me acuerdo, y bueno, pues me toca hacer, egresar como abogado del TEC de Monterrey y ahorita estoy a punto de terminar mi maestría en Derecho Constitucional, entré muy joven a la política, me motivó, sobre todo el 2000, que fue una época donde yo estaba en la preparatoria, en el bachilleres, y era una época de cambios y donde pues había mucho alboroto político, entonces me llamó la atención la política desde muy niño, debo decirlo, y bueno, pues ahorita ya tengo, desde los 18, tengo 38, tengo 20 años militando activamente en Acción Nacional y pues bueno, muy contento de que por primera vez, después de 20 años, puedo aspirar a un cargo a elección popular. Fíjate que no, siempre he pedido las credenciales, pero bueno, en el padrón, en el padrón estoy desde el 2001, me parece, entonces tengo, pues desde que cumplí 18 años, lo primero que fui a hacer es sacar la cartilla militar y luego me metí al PAN. Y bueno, pues tengo otras aficiones, me gusta mucho el fútbol, le voy orgullosamente a la América, me dicen que no diga eso, pero no puedo negar la cruz de su parrote. Mira, es una ley muy importante porque, yo primero te digo que hace 11 años los gobiernos de Duarte, los de Corral, desde mi punto de vista no habían hecho mucho por el desarrollo económico, el desarrollo económico es no nada más que vengan empresas, es un tema no nada más de los empresarios, sino el desarrollo económico tiene que ver con que a todo mundo le vaya bien. No puede haber bien común si no hay desarrollo económico. Entonces, pues esta ley tenía en la congeladora más de 10 años, no había voluntad política ni del gobierno, a veces ni del Congreso. Y debo decirte que esta ley no es nada más de un servidor, o sea, yo la presenté efectivamente, pero la trabajamos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, evidentemente con la gobernadora, escuchando el Poder Ejecutivo, y algo muy importante, pues escuchando a los empresarios, que al final son los más interesados en el desarrollo económico. Y bueno, pues decirte que hicimos equipo con la academia, con los empresarios, y salió afortunadamente esta ley, que básicamente empodera los consejos regionales y el Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, como una mesa yo la llamo democrática de toma de decisiones para el desarrollo económico. Es decir, Chihuahua tú sabes que tiene una vocación industrial de maquiladora, y esta mesa plural, con gente experta, que está institucionalizada a través de la ley, pues lo que va a decidir es el rumbo del desarrollo económico, no por seis años, sino por los próximos 10, 15, 20 años, el desarrollo económico de Chihuahua. Yo creo que tú no puedes hacer planes o política pública seis años, tú tienes que hacer política pública a largo plazo. Entonces, creo que esta ley de desarrollo económico, eso pretende que nos sentemos todos a la mesa y digamos, ¿qué queremos hacer para desarrollar Chihuahua en materia económica? Sí, bueno, me toca estar en la Comisión de Economía. Yo vengo del Distrito 15, que es un distrito donde hay muchos emprendedores, hay muchos empresarios, y pues la queja recurrente es que el gobierno a veces pone más trabas a las empresas que la misma condición del mercado, lo difícil que es tener un negocio. ¿Qué hicimos? Bueno, pues empezamos a hacer esta ley porque nos informan que tienen más de, creo que 10 años que estaba ahí en la congeladora, y nos acercamos con todos los sectores empresariales, y yo agradezco mucho a Sergio Mendoza de CODER, el presidente del CODER, que bueno, pues fue un aliado importantísimo en esta ley, igual a la secretaria Mánquez Granados, igual a la gobernadora, y hoy pues Chihuahua tiene una ley de desarrollo económico que es global, que tiene una visión global y tiene una visión plural, que es lo importante. Fíjate que ese es el gran problema del poder legislativo y en general de nuestra legislación. Muchas veces son leyes que nada más son enunciativas, es decir, te dan muchas cosas, dicen mucho, pero en la realidad pues no funcionan, y esta ley funciona porque pues le metimos también una parte presupuestal. ¿Qué van a hacer los consejos regionales? Pues el Consejo de Desarrollo Económico, pues van a ser proyectos económicos, obviamente con la financiación de los empresarios, del gobierno, que puedan detonar economía en Chihuahua. Te doy un ejemplo muy clarito, la región centro-sur del Estado, que es una región con vocación agroindustrial, que hay muchos negocios o mucha gente que se dedica al tema agro, y bueno, pues que no hemos dado otro pasito más de desarrollar la agroindustria. Entonces, ¿qué busca el Consejo a través de la ley? ¿Qué busca el Consejo de Desarrollo Económico? Pues incentivar proyectos de transferencia de tecnología, de que se pongan empresas que también puedan ayudar a esa transformación de la materia prima. Son muchas cosas, fíjate, también analizamos, es que luego aprende uno mucho escuchándonos, y analizamos que Chihuahua tiene muchas vocaciones económicas. Por ejemplo, Parral tiene una vocación turística importantísima, La Sierra igual, la región centro-sur, la agroindustria, por supuesto Juárez Servicios e Industria, Chihuahua igual. Entonces, vamos a hacer un traje a la medida para cada región del Estado. ¿Qué busca el Consejo de Desarrollo Económico? Pues mire, yo primero felicito a la gobernadora porque tienes que tener una visión global de las cosas. Yo sostengo que Chihuahua tiene todo para ser una potencia económica al interior de México. Somos un Estado con una vocación emprendedora impresionante. La gente aquí no le gusta que le den, la gente aquí la diferencia, debo decirlo, pues con algunos otros Estados del país, es que a la gente aquí le gusta trabajar, le gusta innovar. Y luego tenemos un gran potencial, tenemos la primera economía del mundo en frente, que algunos dicen que es China, yo sostengo que sigue siendo Estados Unidos, y tenemos kilómetros de frontera. Entonces tenemos el capital humano, la ubicación geográfica, la logística, la experiencia. Yo creo que lo que está haciendo la gobernadora Maru en el tema de desarrollo económico es muy importante. Claro que tienes que tener una visión global de las cosas y las inversiones no van a llegar a Chihuahua porque hay que ir a buscarlas, hay que salir de Chihuahua para ir a buscarlas a donde sea. Si hay que ir a China, si hay que ir a India, si hay que ir a Inglaterra, si hay que ir a donde sea, tenemos que traer inversión a Chihuahua, creo que eso es fundamental. ¿Quién la critica? Pues ya sabemos quién, alguien que se la pasó tirada en el sillón, que no trajo inversión a Chihuahua, que no generó ningún empleo y que nomás es muy bueno para hablar. Y hablo del gobernador Javier Corral. Pues fíjate, yo lo voté a favor y no nomás lo voté, lo defendí en tribuna. Creo que hay una desinformación brutal, yo creo que Morena está desinformando a la ciudadanía. Este proyecto de Honeywell en específico que fuimos criticados y que yo sigo defendiendo de frente, frente a la opinión pública, porque estamos hablando que son más de 2.000 empleos directos. Otra vez, 2.000 empleos directos para la gente en Chihuahua. Esta planta de Honeywell, su proyecto tiene más de 8 años que está intentando este proyecto. No es como que este gobierno llegó y dijo, ah, pues vamos, en absoluto. Dos, también el gobierno anterior, que fue también el exgobernador que salió a criticar, pues, bueno, el gobernador y sus personeros, también tuvieron este esquema de participación. Es muy común. En otros estados, déjame te digo, que no nada más les dan precios preferenciales en los inmuebles, en los terrenos, sino que les dan dinero en efectivo. Ahí está el caso de Nuevo León, ahí está el caso de Querétaro. Y hay que decirlo, a Chihuahua nos han quitado competitividad, porque no tuvimos en 11 años el gobierno de Duarte, que fue la corrupción brutal, y el gobierno de Corrala ineptitud brutal, no tuvimos una visión de atracción de inversión. Por eso es que Querétaro, el Bajío, Guanajuato, nos está quitando competitividad. Yo estoy convencido que este tema de Honeywell fue muy importante para la ciudad de Chihuahua, en una región incluso, en un espacio donde prácticamente no hay nada. No es cierto que fue un favor político y esas cosas. Nosotros actuamos en base a los beneficios que va a traer esa inversión, que es no nada más los 2.000 empleos directos, son 4.000 indirectos. No nada más es eso, es la posibilidad de quedarse esa planta por muchos años, y además lo que te generen proveedurías, que eso es una gran tarea pendiente. Los chihuahuenses no le vendemos a la maquila, vendemos muy poco el porcentaje de la maquila, que eso es una tarea pendiente que el gobierno del Estado ya está haciendo. Entonces te digo, pues críticas va a haber siempre, sospechosismos y mala fe, y que adelante, que le sigan, nosotros vamos a seguir en esta vocación de tener empleo, de traer inversión, porque creemos que Chihuahua tiene que dar ese brinco. Entonces, pues que sigan criticando, nosotros decirte que estamos acorde, totalmente apegados a derecho, y también una realidad económica que estamos viendo que tenemos que seguir generando inversión y empleo. Chihuahua tiene que ser, fíjate, precisamente, regreso a la Ley de Desarrollo Económico, este tipo de acciones, este tipo de política pública, tiene que ser muy platicada, muy planeada con los empresarios. Efectivamente, en otros estados, insisto, más competitivos que nosotros, pues la gente le vende a la maquila, pero porque esas empresas, por ejemplo, las empresas de Querétaro, están certificadas en muchos procesos que a lo mejor las nuestras aún no están. Entonces no podemos decretar, no se puede hacer por decreto ni empleo ni mercado, eso se tiene que ir incentivando. Entonces, lo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico, eso lo hace el gobierno del estado, es precisamente esto, es darle herramientas a las empresas a través de programas para que puedan competir, no nada más a nivel local, con la maquila hay que competir a nivel mundial. Pero vuelvo a insistir, ¿qué tenemos en Chihuahua? Pues una capacidad enorme de capital humano. Yo la verdad es que soy abogado de profesión, pero me metí a este tema y me gustó, y veo que los ingenieros de Chihuahua se los llevan a todos lados del mundo. Entonces, bueno, ¿por qué no desarrollar nosotros también empresas que puedan competir en todos lados del mundo? Entonces, hay una visión, te digo, global, yo creo en la separación de poderes, pero creo en la coordinación de los poderes, y creo que el desarrollo económico tiene que ser, todos tenemos que hacer una parte, el Congreso tiene que hacer su parte, el Poder Ejecutivo otra, los empresarios otra, la sociedad otra, pero que estas decisiones sepamos a dónde vamos. Entonces te digo, crítica siempre va a haber, nos van a seguir criticando, qué bueno, porque a ver si hacemos público lo bueno que estamos haciendo. Desde el Congreso no se pueden dar o hacer apoyos, yo soy un convencido que la economía, en esa parte de un libertario, totalmente, creo que el gobierno tiene, creo en la libre empresa y creo que el gobierno la tiene que respetar. Lo que sí tenemos que hacer desde el Congreso, y esto también platicado con el gobierno del Estado en esta coordinación, es por ejemplo, te doy un caso, los trámites. Lo que más se quejan, y me lo decían cuando andaban en campaña, en la calle, oye, ya estudiando y viendo el tema, no sé cuántos días, creo que más de dos meses se tarda, o creo que un poquito más de dos meses, tardamos en México en abrir una empresa. En El Paso, en Estados Unidos, pues son cuatro o cinco días. Entonces, nos falta mucho en esa parte, y creo que el Congreso, lo mejor que puede hacer para apoyar a los emprendedores es tratar de desregular, tratar de quitar los trámites o hacer una regulación más efectiva para no meter a la gente en tanta bronca a la hora que quiere estar en orden. Creo que también eso va encaminado a evitar la corrupción. Al momento que tienes menos trámites para abrir una empresa, para hacer cualquier trámite, pues vas a evitar cierta corrupción. Creo que el Congreso tiene que meter en específico a ese tema para ayudar a los emprendedores. Hay muchos esfuerzos. Y cuestan mucho, pero fíjate que le cuestan también al gobierno. Hay muchos esfuerzos. Hoy el alcalde Bonilla está haciendo un esfuerzo muy importante en el SARE, está en el tema de mejora regulatoria. La gobernadora Maru está también trabajando estos temas a través de la mejora regulatoria. Ya se empieza a hacer mucho más fuerte esta visión de querer desregularizar, hacer menos trámites. Y hay una palabrita que a mí me gusta mucho que se llama digitalización del gobierno. O sea, a la gente tenemos que darle la facilidad de hacer sus trámites a través de un celular. Y la otra, pues también, que eso lo tenemos que hacer poco a poco, pues evitar la brecha digital. Porque también te va a hacer un extremo a otro. Hay gente que no tiene acceso a internet y tampoco va a realizar el trámite. Entonces tienes que hacer una combinación de ambas para que puedas tener un gobierno mucho más eficaz y que las empresas no batallen a la hora de hacer trámites. Sí, andamos viendo. Hay una ley. Tampoco yo soy un convencido de que muchas leyes definen el trabajo del diputado. Creo que el diputado que modifica leyes, que las perfecciona, que ahorita tú lo decías, que las hace operativas. Una ley que no funciona en la vida diaria de la gente, para mí no tiene mucho sentido. Entonces la idea que traemos es hacer una ley digital para el Estado de Chihuahua, donde obliguemos a los municipios, a los entes públicos, a digitalizar. Creo que sale mucho, es mucho más eficiente, es más barato y es mucho más cómodo para el usuario. La visión que tenemos desde el gobierno, que tendemos que tener todos los que estamos en el servicio público, es que la gente es nuestro empleado. Perdón, nosotros somos empleados de la gente y nosotros tenemos que darle servicios a la gente y es una especie de atención al público. Tenemos que darle una mejor atención a la gente. Mira, debo decirte que esta ley se hizo dos cosas. La ley que crea la agencia y un fideicomiso para darle viabilidad económica. Otra vez, darle operatividad a la ley, que no se quede en letra muerta. Debo también decirte que fue apoyada por todos los partidos, lo cual pues son cosas que hay que decirlo. No en el Congreso no nomás nos peleamos, sino también construimos. No se trata de vencer, sino de convencer. Y creo que en este caso en específico, se convencieron todas las fuerzas políticas del Congreso de que era necesaria esta agencia para el Estado. ¿Qué hace? Básicamente es una agencia de gestión ante el gobierno federal para generar proyectos de inversión en materia energética. No hablo nada más de energía eléctrica, hablo de gas, hablo de energías renovables, por supuesto de electricidad. Y básicamente lo que va a hacer es darle viabilidad energética al Estado para la industria y para el gobierno. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita en Juárez, por ejemplo, la red de distribución de energía no está, digamos, a la posibilidad del crecimiento que tiene Ciudad Juárez. Entonces, para no atrasarnos, para que la energía no sea un problema, el mismo gobierno federal permite, a través de su legislación, pues que se crean estas agencias de gestión en los Estados. Entonces, es una agencia que va a trabajar con CFE, con toda la parte del gobierno federal en materia energética y va a permitir gestionar y, por supuesto, también se permite la inversión privada para desarrollar proyectos de suficiencia energética. Casos de éxito, pues vuelvo a repetir, Querétaro, por cierto, gobernado por el PAN, que está haciendo muchos proyectos para darle viabilidad energética al Estado, a su Estado, por supuesto. Entonces, esta es la visión que tiene esta propuesta. Es una propuesta de la gobernadora, hay que decirlo, fue una iniciativa de la gobernadora Maru. Y que, bueno, pues yo te digo, lo aprobaron todos los partidos, lo cual, pues dice, bueno, hicimos la chamba bien, convencimos y, por supuesto, debo decir que todos los partidos aportaron algo y modificaron algo. Entonces, fue un trabajo en conjunto que yo creo que le va a beneficiar a Chihuahua. Muy bien, porque no es la primera agencia. O sea, la ley o la legislación federal en materia energética, que es materia federal, el tema energético, lo permite. Y no nomás lo permite, lo incentiva. ¿Por qué? Porque da la facilidad, pues, de que los Estados también aporten a esta parte de la política energética. Yo tengo serios diferencias con el gobierno federal en política energética. Creo que están muy equivocados. Y, bueno, pero creo que esta es una buena herramienta que tiene el Estado para poder participar en darle viabilidad y darle suficiencia a los Estados, sobre todo a los Estados industriales como Chihuahua. Pues, mira, viene algo muy importante, que es el tema de la reforma integral a la Constitución. Es un trabajo que estamos haciendo todos los diputados, todas las diputadas. Y la verdad es que se está haciendo un trabajo de mucho consenso, de mucha construcción. A mí me emociona mucho por mi carrera, pues, digo, soy abogado, de participar en esta reforma integral a la Constitución. Desde 1994 no se hacía una reforma integral a la Constitución. Y, bueno, pues, ya pasó mucho tiempo. No es el mismo México o el mismo Chihuahua del 94 al del 2022. Entonces, este periodo yo espero que salga la reforma. Si no, bueno, saldrá hasta el otro año. Y creo que va a ser una reforma muy bien platicada, muy bien evaluada, incluso por la sociedad. Sí, están haciendo foros. Hoy estamos haciendo foros. Nos toca a nosotros, por parte de la Comisión de Economía, hacer el foro de desarrollo económico. ¿Qué tiene que decir la Constitución de Desarrollo Económico? Derechos, por ejemplo, derechos de avanzada, como es, por ejemplo, el acceso al Internet. Hoy vas a generar dos sociedades, los que se pueden conectar y los que no. Hoy, por ejemplo, no sé, mi mamá, que casi tiene 64 o 65, pues batalla en una aplicación del banco, por ejemplo. Entonces, necesitamos tener una visión que integre a toda la sociedad y que le permita a la sociedad estar conectada. Hay casos de éxito en otros países, en otros estados. Y te digo ese ejemplo porque vienen más derechos de avanzada. Creo que la Constitución, esta reforma interal, es parte, es de donde se parte para hacer otras leyes secundarias que van a impactar en el Congreso del Estado. Y en otro tema, pues bueno, este periodo viene el informe, el primer informe de nuestra gobernadora. Viene también el presupuesto. Decirte que me toca estar en la Comisión de Hacienda y es un tema que para mí, desde que fui regidor, es trascendente decirle a los ciudadanos, para mí es muy importante decirle a la gente en qué nos estamos gastando sus impuestos. Porque vuelvo a repetir, nosotros somos empleados de la ciudadanía y como empleados tenemos que decir en qué estamos gastando lo que tú nos das. Creo que en materia de finanzas creo que lo ha hecho muy bien el gobierno y esto yo lo puedo debatir con quien sea y no es un tema retador porque nos entregaron o le entregaron a la gobernadora un Estado prácticamente en quiebra. Un Estado donde no había flujo efectivo, donde no había la posibilidad de pagar la nómina ni al magisterio, ni a los maestros, ni a las maestras. Y bueno, ya llevamos un año donde se le está pagando a los doctores, se le está pagando a los policías, se le está pagando a los maestros, donde las patrullas no se quedan sin gasolina como se le quedan al exgobernador Corral. Entonces hay muchos temas que platicar en el tema financiero del Estado y vendrá ese gran debate ahora por ahí de octubre, noviembre, que es un trabajo, debo decirte, de horas y que me gusta mucho porque creo que es la esencia también del Congreso, es cuidar el recurso y ver a dónde se va a gastar ese recurso. Pues que está muy bien, en el PAN tenemos desde hace muchos años, desde nuestra fundación, cuando las mujeres no votaban en este país, al interior de Acción Nacional las mujeres ya votaban y tomaban decisiones. Entonces tenemos una larga tradición de lucha por la democracia, de lucha por los derechos de las mujeres. Y bueno, pues el PAN tiene un gran reto, ¿no? El gran reto del PAN es seguir bien con la gente. Al final, Acción Nacional, en mis 20 años que tengo como militante, he visto más derrotas que victorias. Y hay que hacer una reflexión en eso. Y la reflexión es que mientras la gente nos siga dando su confianza, vamos a seguir gobernando. Pero gobernamos gracias a que nos hemos ganado la confianza de la gente y a que hemos hecho buenos gobiernos. Entonces, creo que hoy las próximas dirigencias, o los que estamos, o los que están tomando decisiones en el partido, les corresponde hacer esa reflexión. No volvernos, decía don Luis H. Albrecht, me parece que fue don Luis, no ganar el gobierno y perder el partido. No, sino conservar ambos, pero con una actitud mesurada, tranquila, humilde, y seguir muy cercanos a la ciudadanía porque es lo que nos tiene aquí. Entonces, creo que el reto de la próxima dirigencia de Acción Nacional es provocar la unidad. Tenemos que seguir provocando esta unidad que ya en los últimos años se ha dado de manera natural. Yo creo que hay una nueva generación de políticos en el PAN. También lo veo que hay una facilidad de ponerse de acuerdo en las cosas, que hay debate interno, que tenemos que seguir generando el debate interno. Hay panistas que no les gusta la alianza, a mí en lo personal me gusta la alianza, pero tenemos que debatirlo, y tenemos que debatirlo frente a la ciudadanía. Los asuntos del partido son públicos, y creo que entre más debatamos entre los panistas, que debatamos en un ambiente de cordialidad, de amistad, pues eso también genera confianza frente a la ciudadanía. Entonces, yo te puedo decir que Acción Nacional es un partido muy, muy, pues muy raro, porque no somos el PRI o Morena, donde se toma decisiones por parte de una sola persona. Acá se tiene que llegar a consenso, se tiene que llegar a construcción de acuerdos. Por supuesto, reconocemos a nuestro alcalde, a nuestra gobernadora, como figuras muy fuertes del PAN, no nada más local, sino nacional. Entonces, creo hoy, fíjate que yo platicaba con algunos panistas, yo decía que Chihuahua vuelve a ser referente nacional de Acción Nacional. Hoy somos el estado donde gobernamos, tanto el gobierno del estado, muchos municipios importantes, y esa es una responsabilidad. El PAN Nacional está volteando a Chihuahua por dos cosas, qué hicimos para ganar el gobierno y qué hemos hecho para conservarlo. Pero creo que la esencia es estar con la gente, provocar la unidad y que los panistas nos pongamos a trabajar en la calle como sabemos hacerlo. Yo soy panista, no de ahorita, soy panista de suela, sudor y saliva, y creo que eso tenemos que seguir transmitiendo para seguir ganando el estado de Chihuahua. Así lo hizo Guanajuato, así lo hizo en su momento Baja California, y creo que tenemos que aspirar a seguir haciéndolo nosotros. Sí, yo levanté la mano sin obsesión, para dirigir el PAN municipal. He estado buscando muchos liderazgos, todavía la convocatoria saldrá el 25 de agosto. Pero sin obsesiones. Yo pongo mi carrera política, mis 20 años del PAN, mi cariño por el partido, por los militantes, pues ahí lo pongo para ver si se da. Porque aspirar a ser presidente del PAN no nada más es ser el presidente, sino es liderar en este momento tan trascendente para la vida política de Chihuahua, un partido que tiene que consolidarse y tiene que arraigarse en la sociedad. Entonces, a eso voy en mi aspiración, pero como te digo, sin obsesiones, sin manoteos, totalmente abierto al diálogo, al debate y a la construcción de acuerdos. Creo que tiene que ser candidatura de unidad, de consensos, y que podamos tener espacios de participación todos los panistas. El panista es crítico, es duro, a algunos nos gusta el debate, y creo que eso también es sano para el PAN. Entonces, yo aspiro a una dirigencia que sea así, abierta, crítica, que por supuesto reciba críticas y que fomente el debate fraterno entre los miembros de Acción Nacional. No pasa nada, he perdido muchas elecciones desde el juvenil, he perdido elecciones en el PAN, hemos ganado otras, nunca me voy a ir de Acción Nacional, no voy a renegar del PAN como hoy lo hace el exgobernador y otros miembros, que el PAN les dio prácticamente todo, candidaturas, una vida política, que los panistas, los militantes estuvieron siempre con ellos, y hoy, que ya no están en la jugada, pues ahora sí renegan del PAN. Yo creo que eso es ser malagradecido, yo nunca sería malagradecido con Acción Nacional. Habrá que verlo, yo te digo, insisto, no hay obsesión, los cargos públicos no son de uno, son coyunturas, son momentos, lo que te puedo decir es que yo quiero que gane el PAN. ¿Pero si le gustaría? Sí, por supuesto, por supuesto que me gustaría una reelección. ¿Quieres ser presidente o gobernador? No, me encantaría ser presidente de la ONU, pero no son momentos, yo creo que los momentos, mira, yo creo que en política no puedes ir diciendo, quiero esto, yo creo que tienes que también adaptarte al momento. Lo que sí te quiero decir es que quiero ser alguien que fomente el seguir ganando globalmente el PAN. O sea, sí me veo como un actor político que fomente que Acción Nacional siga ganando, porque creo y estoy convencido que el PAN hace mejores gobiernos, sea quien sea el nombre que encabece. Yo te puedo decir que el alcalde Marco Bonilla lo está haciendo muy bien, tenemos un excelente municipio, nuestro gobernador lo está haciendo muy bien, tenemos buenos diputados de Acción Nacional, porque todavía tenemos muchas ganas de servir. Entonces, te digo, sin obsesiones, sin andar ahí, soñando, yo lo que sueño es que el PAN siga ganando por muchos años en Chihuahua. Sí, claro, ya hay que decirlo, y fuimos críticos en su momento, fuimos críticos, desafortunadamente sigo insistiendo que fue un gobierno panista el que contribuyó a lo que yo le llamo el periodo histórico de Chihuahua, la década perdida. Entre eduartismo y el correalismo, perdimos 11 años que fueron, perdimos 11 años en Chihuahua de tener mejores, un mejor gobierno, mejores sistemas de salud, mejor educación, lo perdimos. Uno por la corrupción y el otro por la ineptitud. Entonces, no podemos regresar a esta historia triste de Chihuahua y tenemos que empezar a construir una nueva historia para este Estado. Soy un convencido en la alianza, pero la primera alianza que tenemos que hacer es con la ciudadanía. Yo creo que la gente, al menos en Chihuahua, no le gusta Morena. Lo vimos las pasadas elecciones. Te puedo decir, a mí en lo personal lo que me preocupa es esta tentación que tiene Morena de lastimar al Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué digo tentación? Porque es el último dique de contención para que la democracia siga funcionando. Morena no es un partido político, es un movimiento que domina un solo hombre, que tira línea un solo hombre y que dice que no hay debate en Morena. En Morena hay instrucciones, pero no hay debate. Entonces, a mí me preocupa Morena, por eso es que yo creo que el PAN tiene que estar en este momento aliado con el PRI, porque si no nos aliamos ahorita, no va a haber después construcción de la democracia. Yo soy convencido que con el PRI vamos a volver a ser, vamos a volver a pelear con el PRI. Estoy convencido de eso. Pero hoy por hoy nos toca defender la democracia en este país y porque ahí está el atentado que está haciendo Morena a las instituciones. Te puedo decir muchas cosas, el aeropuerto, las refinerías, el mal trabajo que está haciendo en materia económica, el mal trabajo en seguridad. Hoy por hoy el gobierno se lava las manos, sigue echando culpas y no asume sus responsabilidades. Y lo peor, quieren lastimar la democracia. Soy un convencido y no lo digo de dientes para afuera. Morena no quiere un juego democrático, quiere un movimiento. Y quiere un movimiento que se consagre para muchos años en este país y que lo maneje desde la chingada, el rancho del presidente, el mismo presidente terminando sus funciones. Pues nada más que invitarlos a que conozcan nuestro trabajo, que se involucren en los temas del Congreso, son temas muy importantes. Y bueno, pues ahí les dejamos la página de Facebook para estar en contacto para cualquier gestión. Es Alfredo Chávez, ahí en el Facebook. Y bueno, pues estoy a la orden en el piso 9 del Congreso también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!